15 días en toda la República Argentina, nos metemos a hablar de teatro, está con nosotros, le pedimos un fuerte aplauso a Leticia González de Lely, lo dije perfecto, y el señor Oji Guzmán, que está dirigiendo Wominix en el Centro Cultural San Martín, ¿los días? Los días, sábados y domingos a las 19 horas, y a partir de la semana que viene... De miércoles a domingos a las 19 horas, está bueno porque es para toda la familia, entonces pueden venir después del trabajo, los que tengan que trabajar en vacaciones, con los chicos, con las chicas, lo que quieran. También se puede ir con un novio, con una novia, es para todos, es ATP. Es ATP, ATP. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Contentos con este espectáculo? Ay, sí. Nos llevó mucho, mucho trabajo, es muy difícil todo el mundo del circo, y mezclado con el teatro, o sea, volver al mundo del circo para contar una historia es un desafío. Y bueno, por suerte el sábado estrenamos y la gente lo entendió, la gente la pasó bien, así que... ¿Cuánto tiempo le llevó de cranear? Sí, a mediados del año pasado, ¿no? Arrancamos, a mediados del año pasado, hicimos espacios de residencia, ¿no? Los chicos hacen circo contemporáneo y también viajan mucho a Europa, y en Europa se estira mucho este modo de producción artística, donde se hacen residencias, donde durante 10 días, todos los días, hasta 4 o 5 horas, amasando, experimentando, mirando, viendo de qué querés hablar, ¿no? ¿Y hicimos cuántas residencias? Tres. Tres residencias. De estar todos los días, muchísimas horas. Desde el año pasado, y este año, ¿en qué momento? Arrancamos ya más a nuestro estilo. Ya los últimos dos meses fueron todos los días. Varias horas, me he supermetido, o sea, donde sea, ensayar, 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 hasta sacar esta hora que nos tienen muy contentos y muy felices. La temporada es muy corta porque es solo julio, después volveremos en algún momento, pero muchos de los cirqueros viajan a Europa en el verano europeo. Claro. Bueno, termina las funciones el 30 y viajan un montón para allá. Y tienen pasaje para irse. ¿Y ahí no podemos hacer otra residencia para traer más nuevos artistas? Pero bueno, vamos a volver, o sea, se va a seguir haciendo, pero esta temporada es muy cortita. Esta pequeña temporada de estreno en el Centro Cultural San Martín. El Centro Cultural San Martín que recordemos a mediados de, no, antes, hizo el mes de mayo, que hizo el lanzamiento de toda la programación y realmente con muy buenos espectáculos, una muy buena programación, la curaduría que se ha hecho realmente es muy buena y están funcionando muy bien porque la gente sabe también que va a haber un espectáculo de calidad y también, hay que decirlo, a precios accesibles. Sí, accesibles. Total, totalmente accesibles. Y eso es muy importante, más ahora que llegan las vacaciones de invierno también y que mucha gente con los chicos o con los nietos o con los sobrinos quieren salir y realmente tener este tipo de oferta de buena calidad y ver un buen espectáculo hace que puedas hacerlo. Si no, es imposible. Sí, es imposible. Y como decía Leti, además, en la propuesta del grupo Proyecto Migra... Mucha confianza, Leti. Mucha confianza. ¿Por qué hay tanta confianza en Leti? Porque, bueno, Leti... Bueno, hace 25 años que estamos juntos. Ah, era por eso, nada más bien. Sí, como amigos. Como amigos. Como amigos. Recién ahora, antes de entrar, me declaré y le acabo de pedir salir. Bien. ¿Y qué te dijo? Que no. Que lo va a pensar. Que sigamos siendo amigos un tiempo más. Unos 25 años más. Unos 25 años más. 25 años juntos. Qué hermoso. Qué lindo. Y compartiendo también, digo, unirse ahora también desde lo creativo, desde la dirección. Sí, trabajamos mucho juntos. Improvisamos juntos. También improvisar hace que vos entrenes la confianza en el otro. Entonces, eso nos ayudó para trabajar. Bueno, para vivir en la Argentina hay que improvisar todo el tiempo. Todo el tiempo. Ustedes como pareja venían improvisando ya bastante. Todo el tiempo. Con los pibes, con todo. Olvidate. Así que, pero bueno, eso también ayuda. A veces hay parejas que se llevan mal trabajando y está bien que no trabajen juntas. Nosotros nos llevamos bien. Sí, sí, sí. Eso está buenísimo. Sí, la invitación del Proyecto Migra, que es el grupo de circo contemporáneo, fue... Eso, contanos un poquito de este proyecto porque me parece súper interesante. Mirá, a nosotros nos pareció súper interesante que nos llamen ellos, que son un grupo que es una cooperativa, viste, hay argentinos y uruguayos, hay una mezcla de cirqueros alucinantes que llevan adelante varios espectáculos, como Consagrada, como Un Domingo, que han tenido muchas... Ah, mirá, son los mismos de Consagrada. Sí, 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 sí. Mirá vos. Abre la parilla y que la rompe toda. Sí, sí, claro. Bueno, ella es interante del Proyecto Migra, que nos ha llamado, convocado a los dos para ser los directores del espectáculo y para ser parte de la creación de la obra, fue maravilloso. Amamos trabajar juntos, digamos, por todo lo que significa, ¿no? Porque no es un paraíso trabajar juntos, es un montón de cosas que se resuelven con mucho afecto, con mucho amor y, sobre todo, con mucha inteligencia. Sí, 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 nos conocemos. Y nos tocó trabajar con un grupo re talentoso y que a todos nos decían que sí. Eso estaba buenísimo. Estaban entregadísimos. Y, digamos, ¿cómo es? Porque ustedes, si bien son actores y la han laburado y mucho, como bien decía, han laburado juntos también, pero no vienen del palo específicamente del circo. Claro, y ahí debe estar buena esa mirada también para ellos. Sí, 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 justamente era nuestro aporte, ¿no? Creo que esto que se llama circo contemporáneo, de alguna manera busca acercar al teatro, al circo, y, en todo caso, a esa espectacularidad que proponen los circenses, agregarle la intimidad que propone el teatro, la intimidad de la idea, básicamente. Porque el teatro es básicamente eso, la intimidad de una idea desarrollada en un círculo de relaciones. Y también nos metimos con otro gran tema, que es, que no era tan fácil, que nos metimos como en un teatro futurista, distópico. ¡Guau! La obra es en el año 3025, y el mundo está gobernado por los Cadesa de Tacho. Lamentablemente, hay que decirlo. Es bueno que llegaron a esa. Sí, sí, llegamos a esa conclusión. Y hay un pequeño grupo, que es este grupo, esta comunidad, Waminix, que es la resistencia. Y que son estos acróbatas, clowns, artistas, que están ahí resistiendo, resistiendo ser humanos. Es decir, teniendo las costumbres de los humanos. Sí, 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 sí. Bueno, nos metimos con un temón que está buenísimo. Sí, está buenísimo, claro. Y para jugar es genial, porque todos jugamos a Star Wars, a los futuristas. Yo cuando era chiquita jugaba de invasión extraterrestre. Obvio, eras la mala. Vale, Diana. Te comías la rata, Diana. ¡Ay, Dios! Yo era Donovan, siempre fui. Entonces era de los buenos. Era de los buenos, sí, te quería hacer de los buenos. Pero ese traje de ella era genial. Era genial, era genial. Qué bueno. Estaba pensando también, ¿no? Cómo mutó el circo para bien, ¿no? Aquella imagen tradicional. Yo recuerdo siendo chico, los animales, los carromatos. Y cómo de a poco fue cambiando y se transformó en esto, que realmente es muy lindo, muy interesante. Y donde los artistas tienen otro montón de facetas para desarrollar, para inventar. Porque a mí me parece que se abrió la inventiva. No quiere decir que no lo eran, pero el hecho de trabajar con animales, había los domadores, había el maltrato. Sí, sí, sí. Sí, bueno, como todo. Había quienes maltrataban y quienes no. No, por supuesto. Pero el bicho, ¿viste? El bicho dice, no, el bicho Gómez, ni circo. Pero jamás nosotros... Maltrato de un animal, claro. No, por supuesto, pero digo, en el devenir estamos con esto. Sí, claro. Pero qué bueno es que mutó a esto. Totalmente. El circo contemporáneo invitó también puestistas, grandes directores. Bueno, el Cirque du Soleil tiene grandes directores, que son directores de teatro, no es que son solo del circo. Y está buenísimo, porque tienen otra mirada. Los músicos también, lo mismo. Se incorporó otro tipo de música. Viste que era... Bueno, esa era la música de circo. Ahora cualquiera puede hacer música de circo. Puede haber un rock pesado. Totalmente. Bueno, el Cirque du Soleil hizo uno de Soda Estéreo. Bueno, yo creo que ahí, digamos, la transformación, no es que la iniciaron ellos, pero digo, mucho del circo moderno tiene que ver con ellos, con el Cirque du Soleil. Sí, ellos hicieron como una factoría. Pero lo que sucede con los cirqueros, por ejemplo, acá no es tan común, por eso Proyecto Migra, para nosotros es un grupo muy importante. Antes de convocarnos ya lo era, porque el circo contemporáneo no está tan desarrollado, o en todo caso no ha logrado una empatía con el espectador tan directa como la han logrado ellos. En cambio, en Europa, en Estados Unidos, el Circo Contemporáneo es algo que... digamos, son carreras. Y además, habiendo tanta gente talentosa, lo están viendo ustedes. Muchísimo. Si vas a Europa en vacaciones de verano de allá, estás lleno de cirqueros argentinos por todas partes. Sí, 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 sí. En Alemania, en España, en todas partes. Yo recuerdo haber laburado con los chicos de la arena, de Gerardo Hochman, de Gabriel Aparici también, después que deja su parte de acróbata, digamos, de deportista, de élite, va ahí. Y yo cuando entré ahí, digo, guau, estos chicos. Hicimos la vuelta al mundo en el teatro. Y digo, cuánto talento, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, Hochman es como el iniciador también de toda esta movida de circo contemporáneo en Argentina. Sí, claro, claro. Y mirá, mirá, mirá a Iván Hochman, su hijo, ahora protagonizando el amor después del amor con un talento. Bueno, lo fui a ver a Jokusai, el espectáculo que está yendo también. Dicí, Iván, te conocía así. Bueno, de esos padres tenía que salir ese hijo, ¿no? Pero impresionante, impresionante. Ahora nosotros nos vamos a meter un poquito más en la historia de ustedes. Muy bien. Vamos a viajar unos años atrás. Creo que el año es el 2007. ¿Estamos hablando de casi ángeles? Mirá. No, 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 habla, habla, hacía mi cura. Poli, basta de celos, nos sentamos los tres. Basta, basta. Tiene razón, tiene razón, habla, sa. Lo que pasa es que yo estuve muy, muy... En cualquiera, en cualquiera. No me estuve ocupando, pero te prometo que no te voy a fallar. Mi problema es que Balucía llegue antes a la isla. Ese es mi problema. Eso no va a pasar. Pero él tiene la pista. Sí, pero usted tiene el mapa. Lo tiene, ¿no? Sí, sí. Sí, lo tenía guardado. De hecho, pensé que no salía más el mapa. Este mapa lo llevó usted al palacio presidencial. Donde estaba el Totecona, ¿correcto? Sí. A su vez, el Totecona lo ayudó a descubrir. Sí, el cubo que estaba en la mansión. Pero yo no entiendo por qué estaba en la mansión. Cuando mi gente sembró las pistas, esta ciudad no existía. La mansión estaría acá. 84 grados norte. Latitud 120 grados. A una altura de 6 grados longitud. Preciso, ¿no? No lo puedo creer. Un triángulo. No, un cuadrado. ¿Eh? O sea que la próxima pista está aquí. Justo donde quedaría el cuarto ángulo del cuadrado. Qué divertido. Qué divertido, ¿no? Hacer tele de esa manera, divertirse. Casi Ángeles, una serie televisiva que pegó, pero muchísimo furor. No solamente acá en Argentina. ¿Qué recuerdos tenés de esa época? No, mirá. Una televisión que ya mutó. Sí, sí. Mirá, pasó todo muy vertigiosamente. Nosotros, yo tenía, por momentos entradas en la televisión, yo hacían más teatro y de repente me llamaban para algo específico. Y recuerdo que cuando hice esto, fue como ese día. Creo que hice dos jornadas. La ve todo. Lo diste todo. Y fue muy interesante verlo a Nico en ese momento, porque en ese momento, Nico me recibió como diciendo, OK, OK. Y me miraba así. Y decía, genial, genial. Y yo decía, me dio mucha confianza, porque era un ámbito en el que yo poco, no estaba mucho, ¿viste? Y que... Y uno necesita eso, porque es verdad lo que dice Óscar. Sí. Cuando uno entra a una tira, que ya está armada, que entra por un capítulo, dos capítulos, una, dos jornadas, hay que entrar justo a tocar la música que están tocando ellos. Si yo pudiera hacer eso, que hoy lo veo y que me divierte tanto, fue gracias a la confianza que él me dijo, sí, sí, buenísimo. ¿Viste? Porque a veces te pasa, te va a pasar que uno propone algo en la tele y el director luego dice, no, no, mucho, no, mucho, mucho. Y, bueno, me tocaba ser alguien especial, como un ser venido de otro submundo. ¿Cómo creemos que de dónde viene eso? Claro, exactamente. Y, bueno, y así surgió. Y, este... Y, nada, tengo un hermoso recuerdo de esas jornadas de grabación. Y mirá, por otro lado, él, ¿no? Pensaba en Nico, que un muchacho que nació en la televisión prácticamente y después mutó para el teatro y hoy no para de meter éxito. No para, éxito. Claro, claro, claro. Y de llenar. Sí, 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 sí. Impresionante. Que ha logrado con el espectador como una llegada muy directa también, ¿viste? Popular también. Popular. Popular. Está bueno. Eso está bueno porque... Y todo el mundo habla de lo buen compañero. Sí, 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 claro, claro, claro. Y lo atento que está todo, ¿viste? Es importante en el rol que está él y en el lugar en el que está que siempre esté atento y mire todo lo que pasa y esté atento a todos los sectores porque para mí lo que antes, en la antigüedad, se llamaba un jefe de compañía que hoy por hoy... Cabeza de compañía, claro. Cabeza de compañía, que hoy ya no se usa eso porque hoy somos todos más compañeros. Sí, totalmente. Pero sin embargo, queda en él esas cosas... Pero necesitás el tema líder, ¿no? Que va empujando. Sí, sí, sí. Totalmente. Esto fue en el año 2007. Pero tenemos algo más del señor aquí, Guzmán. Nos venimos un poquito más acá. Vamos al 2013. Salí, Salí, me estás asustando. Esto no es nada. Ahora te vas a asustar en serio. ¿Qué decís, animal? ¿Te gustan los animales? ¿Te hago un cudo? No, no, no. No, no, déjame ir. No, no, déjame ir. El único lugar que va a ser es así, Joy. ¿Te gusta acá? ¿Te gusta la cosilla? No, por los otros amigos. Son los hermanos que me lo sentamos. ¿Qué quieres? Son los chavalitos. Me quiero venir. Vení. Yo me dije, herido. Pero no te asusté. No te asusté. Me gustas, carajo. Vení, Jalentona, vení. Salí. Año 2013, mi amor, mi amor. Sí, sí, sí. Bueno, eso, ese personaje hablaba así, una ternura total. ¿Te acordás? Es divertido. El personaje de policía te he visto en varias. Sí, sí, sí. Él le tocó muchas veces ser policía. Este es vos que te agarra racha. Entonces, médico. Y la próxima, médico. Después es médico. Te llaman para el teatro. ¿Qué pasa? Médico. Pero él hizo de policía. De policía te vi en varias. Sí, sí. En esa, en... Bueno, en Marginal. En Marginal. En Hermanos y Detectives. Hermanos y Detectives. Qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, este que te contaba, esa es... Mi pasaje era todo así, todo así. Y todo es como un tierno. Y se ponía de novio con Melania Lenoir, como ahí era hermosa que me tocó. Una gran actriz. Y este... Cantante. Sí, re. Y en un momento, yo no sabía para dónde iba mi personaje, nada. Entonces, yo a un productor, que por suerte tengo uno de ellos, que se llama Martín Seffel, que también, que me escuchaba todo. Y decía, tengo una propuesta para mi personaje. Ah, sí. Ah, mirá vos. Sí. ¿Por qué no le aparece el hermano doble? El hermano gemelo, pero que es una basura. Que es malísimo. Me encanta. Y entonces hicimos durante unos capítulos que estaba él y aparecía su hermano doble que venía a arruinarle la vida. Y que era malísimo, malísimo. Y él era el que agarraba a Melania, que era la novia de él. Qué bueno. Y en un momento hacíamos, hacíamos los dos al mismo tiempo, estábamos ahí actuando yo conmigo mismo. Y qué bueno cuando el productor, en este caso, atiende al artista. Está buenísimo eso. Y ve también porque hay que saber escuchar. Si no, te estás perdiendo algo. Si él no lo agarraba, digamos. O no podés llegar. Viste que a veces pasa, el libro es el libro, no se toca. Che, acá, no, no, no es esto. En cambio, que escuchen, que... Haber tenido, creo que en ese sentido, fui muy afortunado en algunos trabajos donde... En otros no, pero en algunos me han tocado que sugerí algo y sí. Y también muy afortunado de trabajar con Leticia, porque tenemos algo de los dos. No, pa. No, pa. Buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Me acusarán ustedes de morocho y querentón, pero tengo la sensación que estará bien. Será única e irrepetible. Y claro, Oscar, ¿cómo no va a ser única e irrepetible si vamos a improvisar? Vamos a empezar. Por favor, busque una dulce inspiración, Oscar. ¿Cómo no? Comunicación. 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 Wow. Mirá, abuela. Hola, mami. Hola, ma. Estoy con mi hobby preferido. Te prometo, mamá, que en cuanto pueda, voy a hacer funcionar esto y vas a ver, vamos a volver a hablar por teléfono como antes, no como ahora. No me saques fotos ni videos. No lo hagas. No, basta. No, no me hagas un... No me gustan los ríos. No, papá. Primero lo transmito en vivo y después lo hago ríos. No, 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 no te permitas ser vivo que me pesa. Ay, 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 ay. Y esa misma noche también estuve con John Motorola y con José Nokia. Probablemente es algo genético. Se me ocurrió algo. Y si les pedimos lugares donde pueden pasar situaciones en donde hay dos personas, solo dos personas. Dos personas. Sí, a ver, no de sala, no sé. ¿Jugás? Se llamaba este espectáculo. ¿En qué teatro es? Esta función es en Miami. Ay, perdón, Zoe. Como estuvimos hablando de Messi, que está en Miami, Sarasa. Pero no vi cobertura en nuestra llegada. Lo reconocemos porque nosotros tenemos unos flamencos muy grandes y ahí en Miami, que uno cree que sobran flamencos. No, nos trajeron unos muy chiquitos. Sobraban los flamencos, que hay flamencos increíbles. No, 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 los pidieron por Amazon y llegaron una cosita así chiquita. Eso por mirar mucho División Miami, viste que aparecían. Pero el flamenco es el símbolo de la ciudad. Dijimos, ya los flamencos, ya que nos van a tirar por el techo. Sí, yo recuerdo hoteles que tienen flamenco. Claro. Pero claro, son de cemento. Claro. ¿Y qué sensación de laburar en Miami? Digamos, si bien el público es latino, habría mucho argentino. Y son justamente los latinos que quieren más el teatro. Entonces está buenísimo porque van los argentinos, de hecho ahora las chicas de la culpa, fueron, llenaron dos teatros enormes y vuelven otra vez, van a Chicago. Van a hacer gira por Estados Unidos. El argentino le gusta ir al teatro, es una costumbre, una salida y algo que podés compartir con otros. Y para los latinos el teatro argentino es un teatro de prestigio, es un teatro de prestigio, como el fútbol de argentino. De hecho una vez fuimos a España a actuar también, a improvisar en un pueblito de Andalucía. Dijimos, un pueblito de Andalucía. Y el chico que nos llevó, nos armó unos afiches que decían improvisación y grande decía teatro argentino. Y se llenó la sala porque decía teatro argentino. La gente fue a ver actores argentinos. Bueno, de hecho muchos actores argentinos que están residiendo hoy en España están trabajando todos. Sí, sí. Y mucho teatro, ¿no? Que en Madrid en un momento no había tanto, o era más de gira. Y ahora Madrid y Barcelona se han posicionado muy bien. Y también el teatro de gira dentro de España funciona. También nosotros decimos, bueno, necesitamos una mesa para, no sé, para la obra. Bueno, encontré una en un container. Vamos a agarrarla, viste que lo hacemos. En otras partes te dicen, pero es de la basura. ¡Sí, de la basura! ¡Vamos! Somos recicladores, vamos. Total, no, no tenemos ningún prurito en eso. Construimos con lo que tenemos, improvisamos en ese sentido. Muchos argentinos estamos muy acostumbrados a improvisar. Nuestras dramaturgias están basadas en la improvisación de una estética desencontrada que tenemos, ¿no? Porque somos mezcla, somos constante mezcla. Mezcla de culturas, somos mezcla de ideas, ¿no? Totalmente. ¿Qué sé yo? Si hablas del peronismo o hablas de cualquier ruido político, en esa confluyen un montón de factores. No solamente desde la izquierda hay gente, no, no, ahí hay de todo. En la derecha hay gente, hay de todo. En el peronismo hay de todo, porque somos así. Vamos construyendo, todavía no estamos totalmente definidos. Vamos construyendo con lo que encontramos. De hecho, la selección para mí fue una clara muestra de cómo improvisamos. Yo me decía, perdón, me salgo del tema, pero para mí los partidos escalón y le decía a Leti, ¡están improvisando! En el medio del partido, el improvisador lo puede ganar. Cambiaba tácticas en medio del partido. Pero como algo bueno, está bien. Algo bueno, claro. La improvisación es algo malo, ¿no? Bueno, de hecho, en el primer partido para mí él va con el equipo que tenía de memoria, con el que había ganado la Copa América, pero no estaban todos sus jugadores bien. Y se da cuenta que arrancamos mal y cambió, cambió y cambió y fue cambiando y cambiando y cambiando. Pusen entrevistas de otros técnicos que decían, usaba tres tácticas durante todo el partido, tres. Bueno, ese es el fútbol moderno de hoy. Bueno, pero eso es improvisar, eso es saber qué está pasando y cambiar, y cambiar, y cambiar. Eso es improvisar. Escuchar lo que sucede en el momento. El bicho Gómez, no es algo que inventamos nosotros, el bicho Gómez, y decía que en el circo, los tíos de él decían, bueno, todos tenían rutina de payasos, miraban antes así, miraban el público y decían, hoy hacemos el regalo, el regalo. Era una rutina que decían, según el público, miraban quién había venido, si muchos chicos, si muchos grandes, según lo que pasaba. Y en el medio, a veces en medio de la rutina, veían que, mientras actuaba, no funcionaba, y decían, hagamos la sonámbula, la sonámbula, la sonámbula, y cambiaban de rutina. Impresionante. Así, pero porque lo más importante es mantener vivo el momento, poder escuchar lo que pasa, poder escuchar lo que sucede, no lo que queremos que suceda. Son dos mundos diferentes. Por eso, en el teatro hoy, dejamos de plantearnos cómo es el mundo. No, no queremos denunciar el mundo que hay, queremos construir el mundo que queremos, que es diferente. Tapa de la revista, chicos, ¿eh? Es el título del graf. Tenemos algo más del señor Oski Guzmán, y en un lugar que se siente muy cómodo. Me voy a poner de frente para que miren mejor. que no les sube el rubor por mi estilo impertinente, no tienen nada extraño. Yo rindo con salir bien en una hora que me ven, más que vos en todo un año. ¿No veis esta perfección que Dios me dio sin tramoya? ¿Creéis que trate esta joya con menos estimación? ¿Veis este cuidado? Pues dejadme cuidar de ella. Pues dejadme cuidar de ella. Y vos, ¿qué le dices a otros fines? ¿Ves yo de prisa? Yo no. ¿Qué no me he de vestir yo? ¿Cuánto hay que quedaba ahí? ¿Tienes? ¿Pisa yo? ¿Cosa graciosa? ¿Qué queréis? ¿Cuántos años hiciste este espectáculo? Sí, 10 pero cortando. Bueno, 11 se cumplieron este año. Este año lo que pasa es que se hizo una función en Merlo, nada más. Pero es un espectáculo que siempre... ¿Sabés que lo tenés ahí y lo agarrás con mucho cariño, me parece, además? Sí, sí. Es algo que nos involucra a los dos porque los dos somos autores de esta versión. El Bululú, Antología en Diablada, lo hicimos pensando en el homenaje a José María Vilches, que fue para mí muy importante en un momento de mi vida crucial, que fue cuando empecé a hacer teatro. Y yo no sabía qué escribir. Y Leti me decía, pensá, que vos lo escuchabas. Representamos el proyecto en el Cervantes para volver a hacer el Bululú que hacía José María Vilches, actor español. Sí, claro. Y bueno, lo presentamos, pero no sabíamos bien qué versión, qué hacer de esto. Claro, qué hacer. Entonces me decía, pensá en tu casa, que vos cosías en máquina mientras lo escuchabas. Y yo decía, ¿qué tienes que ver eso? Bueno, no se lo decía a ella. Ojo, si a esa máquina porque tus papás eran costureros. Claro, sí, sí, bolivianos, los dos, de oficios costureros. Y entonces... Y él tenía el disco de Vilches porque antes muchos actores grababan discos de obras o de poesía. Y estaba el disco de esto, él nunca lo vio a Vilches. Claro. Lo escuché y me lo aprendí de memoria. Se lo aprendió de memoria con las pausas, con todo. Y lo decía por la calle, por el ir al colectivo y de repente pensaba, ¡Atención, hombres y mujeres, que la función ya va a comenzar! Ya está el carro de la farsa esperando vuestro permiso. La cancela, mi comparsa, traigo a Pierrotas. Así, de repente me da vuelta y la gente me miraba. Y yo dije, es algo que enchufaba y o iba caminando y caminando y recitaba poemas de Machado, poemas de Lorca. Pero bueno, él contaba eso y también sus inicios en el teatro, que no fue tan fácil para él. Porque claro, venía una familia boliviana, tradicional y donde que un hijo sea actor era un problema más que una alegría. Claro. Bueno, de hecho, el papá de movida no estaba muy contento con que fueras actor. No, mi viejo dejó de hablarme. Dejó de hablar. Dejó de hablarme, tres años no me habló. Sí, sí. ¿Cómo se comunicaba? Por mi mamá. Fue la primera comedia que aprendí de la vida. Él le decía a mi mamá delante mío, decíle a tu hijo que vaya a comprar. Yo lo escuchaba. Absurdo. Y mi mamá me miraba la voz. ¿Qué voy a comprar? Y después cambió, obviamente. Sí, sí, cambió. O costó tres años. Sí, tres años. Tres años de silencio, hasta se fue de la mesa, no quería ni verme. Y no solamente eso, también la fam... Fue de tu convicción también, ¿no? Porque... Mirá, yo creo que... Otro, quizás, ante esto... Sí, claro. Da un marcha atrás. Sí, yo creo que también fue tan fuerte. El deseo, lo que descubriste. Porque él también se anotó por accidente. A él le gustaban todas las artes marciales y eso. Y se enteró que en el conservatorio se hacía acrobacia, violencia en escena y es grima. Y le dijo, es grima y es universidad y es pública. Me anoto en el conservatorio. Ya voy. Que eso me va a servir para Kung Fu. En el conservatorio. Claro. Claro. Yo quería ser Kung Fu. Quería ser One Chang Kane. Claro, Shaquichan. Sí, sí, sí. Total. Qué historia. Entonces, él se lo sintió como una traición, yo creo. Porque yo iba a ser médico, ya me había ido a averiguar todo para el CBC. Cuando salí con esa, fue como tremendo. Y después, ya el tercer año de hacer el conservatorio, encontré un trabajo en el San Martín, después de una audición. Y empecé a pagar deudas de alquiler de casa. Y nada, tenía mi plata. Y ahí mi viejo se preguntó, ¿de dónde saca la plata? Y mi mamá le dijo, está trabajando. Decidí a papá que estoy trabajando. Y vino a ver, qué sé yo. Y al otro día, se volvió a la mesa a sentarse con nosotros. Me pidió perdón. Y nos amigamos. Y hasta el último día de su vida, fue mi mejor amigo. Fue mi mejor amigo. Guau, qué historia. Sí, sí, mi viejo. Fue una historia muy linda porque la pudimos revertir en vida. Pero además con la cabeza de nuestros viejos de esa época. Sí, claro, claro. Era muy difícil uno o alguien joven está escuchando y dice, ¿cómo puede ser? No, sí podía ser. Porque quería lo mejor para vos. Exacto. Creía que la medicina, que ser, viste, tener un hijo doctor, tener un hijo universitario. Cuando me pidió perdón, me dijo algo que fue como muy bueno. Me dijo, siempre, yo no te dejaba ir a jugar porque quería que practiques, tengas una buena letra. Yo no quería, quería que leas, te obligaba a leer. Y nunca me hiciste caso. Siempre hiciste lo que quisiste. Y hoy sos la persona que yo quería que seas y nunca me hiciste caso. No entiendo nada. Qué bueno. Fue como, te cagué la vida, me dijo. Perdóname. Yo le dije, mirá, no me cagaste la vida porque estábamos los dos vivos todavía. Claro. Seamos amigos. Fuimos amigos y fuimos, fue casi mi hijo al final de su vida. Fue como alguien, se volvió como, y también me dio una gran lección. Cambió. De la noche a la mañana. Entonces, también, me dio una gran lección. ¿Podés cambiar algo que te pone mal? Algo que te enoja o algo que te turba, que te pone... ¿Podés cambiarlo? Así. Así. Más con las relaciones de amor. Más con las relaciones de amor. Leti es muy buena en eso. Cuando me ve así, con algo me dice, no, cambiá. ¿Qué querés cambiar? La cara, cambiá. Sonreí, sonreí. Ya está, sí, ya está, es verdad. No es tan grave, no es tan pesado. Sí, muchas veces uno se hace todo ese... Sí, te enojas con el del estacionamiento, ponele... Y lo cargaste durante todo el día. Y lo cargaste todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Un minuto. Ese absurdo es antiguo. Ese absurdo es antiguo. Si queremos construir un mundo de verdad, tenemos que aprender a esto. A escuchar qué pasa y qué pasa para el bien, para el bien común. Y este mundo que plantean también en esta nueva obra, ¿no? Sí, de alguna manera, sí. Por lo menos las devoluciones que estamos teniendo plantean, se acercan a esto que nosotros queremos, ¿no? Cómo recuperamos siempre lo humano, ¿no? Y alejándonos de esos sistemas que intentan siempre controlar quiénes somos, que son los cabezas de tacho. ¿Cómo son los cabezas de tacho? Eso no lo hicimos pensando en el presente. Los niños que vienen, los niños, las niñas que vienen a la función piensan en algo del futuro. Y después, gente grande piensa en el pasado. O sea, es muy loco. Porque, claro, esto atraviesa todos los tiempos. Recordemos día y horario de funciones, chicos. Ahora, sábado y domingo, 19 horas. En el Centro Cultural San Martín. Y en vacaciones de invierno, de miércoles a domingos, a las 19 horas. Y recordemos que va a ser durante todo julio. Todo julio. En agosto te quedaste con las ganas, si querés. Te quedaste con las ganas hasta que vuelvan. Yo creo que van a volver. Además, en la mezcla... Vos lo llevamos el espectáculo a Europa. No, sí. Eso va a pasar. Eso va a pasar porque están todos allá. Eso va a pasar. Y además van a disfrutar en un espectáculo que tiene circo y comedia. Circo y comedia, que es una mezcla belleza más el teatro, ¿no? Que es el despliegue de una idea en la que creemos todos. Qué bueno. Guaminix, no se lo pierdan ahí en el Centro Cultural San Martín. Felices nosotros que estén con nosotros. Yo muy feliz de charlar. Y seguiríamos charlando mucho tiempo porque los quiero mucho. Gracias. Gracias a vos. Hoy es el Día Mundial del Rock, chicos. Ah, qué bueno. Entonces vamos a rockearla. ¿Te gusta Queen? Sí. Vamos con Queen. Nos vamos a la pausa. Y ya volvemos que tenemos un programón. Pausa. Ya volvemos. Gracias. Gracias.